Toda esta nieve es la que cayó entre el viernes y el sábado de la semana pasada en buena parte del Pirineo. Nos encontramos en el Pirineo Oriental deslizándonos por encima de la nieve polvo que el domingo había en Val de Nuria, una de las estaciones de esquí más peculiares de toda la península. La única vía de acceso para llegar aquí en la estación es mediante el tren cremallera y por tanto no llegan coches. Y otra vía de acceso también es de Keralts hasta Nuria, que hay un camino muy bonito que yo siempre digo que es mejor hacerlo en verano. Los grandes ventanales del cremallera permitían comprobar la gran cantidad de nieve que recubría no solo la vía del tren, sino también los árboles que hay por los alrededores. Como no envoltada de grandes cimas, pues como es Puigmal, No Fons, No Creus, que tanto invierno en verano se pueden hacer. En invierno pues con raquetas o esquí de montaña y como no en verano caminando. Aún quedan dos fines de semana más abiertos, sobre todo toda la zona esta de votantes para iniciarse en el mundo del esquí. Y como no, el parque lúdico que hay unos espesores fantásticos de nieve para seguir esta actividad. Pues una de las principales estrellas de actividad aquí en Valle de Nuria es el parque lúdico, que ya sea en verano o en invierno, pues es una de las actividades más habituales. Ya tenemos toda la zona de tubis, de trineos y como no, en verano, pues juegos de equilibrio y otras actividades para familia. Viene a jugar con la nieve y evidentemente lo que viene a estirarse con los trineos por las pistas de trineos que tenemos. Luego también tenemos como complemento en invierno el descenso con donuts y en verano, como ya no tenemos nieve, pues la actividad principal es el descenso con los donuts por los tubuganes que hay preparados con el tubi, que se llama específicamente. Es para los niños, pero nosotros somos igual que unos niños. Aunque podíamos esquiar por las pistas de Valle de Nuria, aprovechamos el buen tiempo para subir con esquís de montaña al Puchmal, que con sus 2.910 metros de altitud, es el segundo pico más alto del Pirineo Oriental. Dejando atrás las pistas de esquí, rápidamente se encuentra el camino que conduce a la cima. Mientras unos suben, los más madrugadores ya bajan y algunos con caída incluida. 950 metros de desnivel separan Nuria de la cima del Puchmal, que en esta ocasión estaba totalmente recubierta de nieve. La facilidad de acceder a esta zona con transporte público hace que suban muchos esquiadores de montaña y también excursionistas con raquetas. Es decir, todo el mundo puede disfrutar de la montaña invernal, tanto si sabe esquiar como no. Ahora bien, hay que estar dispuesto a hacer ejercicio físico durante unas 3 o 4 horas, el tiempo que se tarda en subir y bajar. Yo soy increíble. Ya ves las imágenes, ¿no? Un montón de nieve, un día muy bueno para estar aquí esquiando. Bueno, es un pico mítico, ¿no?, de aquí. Y he venido varias veces en verano, nunca lo había hecho en invierno y Martín me ha dicho que había mucha nieve y miramos su vida. Justamente ahora, a principios de la primavera, es cuando las montañas del Pirineo Oriental están más blancas, incluso más blancas aún, que durante toda la temporada. Arrastrar los esquís de montaña en nieve poco profunda puede parecer un poco más pesado que subir con raquetas, pero en la bajada no hay color. Mira, se me ha enganchado la piel, pero es nada. Ahora limpiamos y seguimos para arriba. A poco de llegar a la cima, pasa un grupo de esquiadores de montaña que vienen de muy lejos, concretamente desde otra estación de esquí, la más oriental de todo el Pirineo. De Valter 2000, hemos salido a las 8 de la mañana. Muy lejos, ¿no? No, lo suficiente como para estar cansados, pero los buenos lo hacen rápido. Nosotros aquí en plan disfrutar, comiendo, etc. Pero vais de competición, veo. No, 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 que va. Llevamos mallas porque son del equipo, pero no, no, bien, bien. Preciosa, es una pasada. Es la clásica de cada año. El pasado domingo, la cumbre del Puigmal, coronada por una gran cruz, estaba llena de montañeros que no solo subían por la Valle de Nuria, sino también desde la Cerdaña. Ahora aquí como 20 o 30 personas, ¿no? Cada vez está más de moda, ¿eh? Subir con los skis, la montaña. Un poquito, un poquito. Muy cansados. Pero bien, bien, ha valido la pena. La visibilidad fue excelente y, por lo tanto, se podía contemplar todas las cumbres del Pirineo Oriental y también montañas como la Sierra del Monseñ, junto al Mediterráneo. A 2.910 metros de altitud, el frío era intenso, tanto por las bajas temperaturas como por el viento moderado que soplaba. Todo ello obligaba a la mayoría de montañeros, después de hacer las fotos de rigor, a iniciar el descenso. Estupendo, fantástico, no, no, está espectacular todo, muy chulo. Las palas del Puchmal son de una inclinación moderada, como si se tratara de pistas rojas, pero en estado natural. Por aquí no pasa ningún telearrastre o máquina pisa-nieve, de modo que disfrutamos de un esquí fuera pistas excelente y con seguridad, ya que el riesgo de aludes fue bajo. La gran cantidad de nieve que hay tanto en el Pirineo como en las principales cordilleras de la península hace posible que sigamos disfrutando de buenos descensos, ya sea por pistas de esquí, como sobre todo por la montaña. De vuelta al Santuario de Nuria, solo nos falta coger el cremallera para volver a casa.